Benedito Night No tengas muñecos Ya, hay que encontrar a Jim...De nuevo set, ya se le fue a sacrificar Raúl dirigente antes de gr semillas Somos fruto de nuestros miedos Te observo y veo a un hombre nacido de la violencia y de la miscosa ¿Dónde carambas? Bajo Cancho del cabrestrante Cancho del cabrestrante Ok, la pegamos Cancho del cabrestrante Cancho del cabrestrante No se rompe nada Luego Cancho del cabrestrante 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 ¡Suscríbete! No, abre, no le puedo disparar para allá, esa es una pinche cortina, pero, ah, ya vi, ya vi por donde. ¡Suscríbete! 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 Sí, aquí ya no hay nada más que hacer, sí ya no hay nada más que hacer. ¿No? Ok Ah, pinches ¡Oops! Uno los prende, uno los apaga, uno los suena, pues... Están padres ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué hice? ¿Qué? ¿De qué? Tengo la... que encontrar la manera de llegar al otro lado ¿Tengo la rutina, otra vez? ¿No? ¿No tengo... que volar? ¿Tengo la rutina, otra vez? ¿No? ¿No se tapen? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El auto sobre la perforadora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Farman! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no si ya decía yo no podíamos estar atrapados mi querido Wazontley luego ¿para qué quería bajar aquí? hay que parar ¿no? voy a pasar por ahí ¿para qué quería bajar aquí? vamos ya vamos ya vamos a encontrar a Gordon para ahí acabar este ya se hizo el eterno también este cochino capítulo vamos parece que se acerca a la localización del condicional ya se pudo el último día si no hay nada busca todos los planos que pruebas haré lo que pueda hacer pero puedo extrañarse entreta acelerar le chófer ahí está ya pasamos ah chinga está dándome chincuepas y ahora ¿qué sexo? qué pex pregunte si había el negro pero entonces pensé que te pondrías celoso ooooh no pensarías que había muerto ¿verdad? no no eres tan tonto si te tiran al suelo vuelves a levantarte verás que es algo que aprendí de un viejo ups si ni siquiera vas a comprar esto va a terminar muy pronto ups bueno pues yo creo que aquí en lo que pasamos a la excavadora vamos a terminar este capítulo porque ya está demasiado demasiado largo y lo continuamos en el próximo ok adiós chau 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 chau